¿Nos sentamos aquí? Claro. Oye, me gustaron algunos. Se los mostraremos a Nas y elegimos uno. Claro. Vaya leyenda la del Dr. Amor. Todas las leyendas son así. Sabes que son mentiras, pero no puedes probar absolutamente nada. Es como si las historias legendarias de Amor fueran mentiras y provocó odio. A mí no me gustaba para empezar y ahora hasta me quité el suspiro. ¿A qué te refieres? Estoy hablando del amor. Es que no creo en él, no creo que existan. Es solo un capricho temporal o algo así, eso es todo. En absoluto. Los poemas y novelas no existieran. Mira a tu alrededor. Hay felicidad. Hay mucho dolor. No conozco a nadie que esté felizmente enamorado. ¿Por qué debería pasar por el dolor? Y esas relaciones a largo plazo me asustan, no me gustan, son una molestia. ¿Qué tienes? Es esto del... Doctor Amor, ¿cómo... ¿Cómo quisiera estrangularlo? Es todo. No sé por qué siempre arruinamos todo. ¿Por qué no podemos ser felices? Bien dicho. Como si no fuera suficiente con arruinarlo y hacer enojar a Sebi. ¿Por qué interferirías? Mira cómo quedó tu mano. Sí, no pasa nada, amigo. ¿Por qué no tenemos suerte una vez? Incluso Sebi se enamora. ¿Está enamorada? Ella dice que no lo quiere. No puede tener una relación a largo plazo. ¿Ella dijo eso? ¿Quién? Sebi. ¿De qué hablas, hombre? Me refería a una amiga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! Tengo que decirles algo, pero Sultán no debe saberlo. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan al asistente de Tailán, Atila? Nos estamos viendo en secreto. Lo lamento, señor. Eso es todo. Ya le dije todo lo que sé. ¿Cómo a ti? ¿Qué no tiene un punto débil, un error o un problema en el pasado que podamos utilizar? Hasta ahora no. ¡Ah! ¡Qué día tan terrible! ¿Alguien lo molestó, señor? Si tuviera tan solo un problema. Escúchame. Busca a Bora. No responde a mis llamadas. Debo ir con Nas. Si no podemos deshacernos de ese hombre, al menos no debería dejarla sola. Enseguida, señor. Por cierto, Atila me preguntó por Firat. Y le conté algunas cosas. No me digas que le contaste todo. Ay, por favor. ¿Crees que soy tan tonta? No le he dicho nada sobre Azumán. Me inventé una historia de una ex amante. Vaya, vaya, vaya. Se cree muy inteligente. Tratando de engañarte para hacerte abrir la boca. Aunque me alegro por ti. Te has inventado una buena historia, increíble. Gracias. No pensaba exponer a Firat. No podemos exponer a Tailand, aunque lo intentemos. Resulta que estaba jugando sucio todo el tiempo. Solo quisiera ir a su oficina y tomar esos acuerdos. ¿Dónde está Mirza? ¿No volvió a la cocina? No lo sé, Sebi. Está en casa. Azultán me lo dijo. ¿Dónde te has metido, Mirza, ahí tan noche? Buenas noches. Buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo. CC por Antarctica Films Argentina